Cuatro somos. ¿Seguimos con el tango? Claro que sí. El tango en la voz y la presencia de Carlos Figueroa. ¡Bienvenido, Carlos! ¿Ves? Trae la Coca-Cola en la mano. ¿Ves? Tinto, pero en botellita y Coca-Cola. Y no lo trae de un mago que me va a dar un rote. Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un par de trajitos a ver si... Sí, me gusta. Gracias. Muy amante. No traje, soy un sábado, así que si quiera, no me enojo. A ver, no me enojo. Gracias. Muy amante. Buenas tardes, Carlos. ¡Seguoso, sirvo, no estar a combate! ¡Cara la encina! ¡Sos todos! ¡Sin motivo y sin lugar a todos! No lo hago por amor, que es diez tamaños, tan poco para aguantar un tropezón. No tengo mal recuerdo, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón. No pierdo, no pierdo, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón. No es odio, no es odio, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón. No es odio, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón. No es odio, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón, tan poco para aguantar un tropezón. 2, 2, 3 un abrazo para atrás muchísimas gracias bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver a ver, síganme vamos a ver esa colombia un saludo de la guerra una bella brega de su corazón y 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 de su vida y de su vida y de su 느�icism y de su amor pero en ese lugar aplauso a ver que no estoy happy vamos que sí en esos bosques, decíme dónde vas, con tu bebé, con la carita que le grita es tan fatal, que hacerme conocer, amigos, 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 yo soy la misteriosa mujer, es linda que buscá, no va a ser el principal, así quiero conocer, los ojos por el control se va buscando sin final, tu risa de remar, no se despegaste como sos, en elante de tu bebé, no voy a dejar en la paz, con un solo rabudo, la suerte de la torre estrella, de la piprieta, la salida de cantil, y en perdición, y una canta, una de las manos, la pasión por ti, y cuando los jugas creen, al final los pies, le pido el tiempo muy lindo, y levanto el tiempo en un saludo, y cuando los jugas creen, y cuando los jugas creen, decime quién sos vos, y decime dónde da, y cuando los jugas creen, y cuando los jugas creen, Mi acento de conocer, a mí no es valioso mío, no soy la misteriosa, mujercita de buscar, a todo fue el principal, señor Rosel. Por eso vamos buscando mi ansiedad, tu risa desde mal, mostrarte como tú, despejarte prometido, no pueda encantar. Muchísimas gracias. Muy hermoso. Aguante a ver un chiquito que toma la leche. ¿Está bien? Sí, sí. No, 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 no. No te duro, no te olvides del tiempo de la muerte y la muerte de mi fe, de laerto de mi fe, siempre, siempre. No te olvides del tiempo de tu amor y de tu amor, del tiempo de tu amor y de tu amor y de tu amor. ¡Gracias! 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 Por una cabella, la luna pura, soltemos y no la rincuenta, al mar cura, por una cabella, y sin el olvido, No importa perderte, mil veces la vida, al cumplir, aún no me seguirán, por una cabella, y a un de mil veces, no vuelvo y no viví, No importa perderte, mil veces la vida, al cumplir, aún no me seguirán, por una cabella, y a un de mil veces, no vuelvo y no la rincuenta, al mar cura, y sin el olvido, No importa perderte, mil veces la vida, al cumplir, aún no la rincuenta, al mar cura, soltemos y no la rincuenta, al mar cura, No importa perderte, mil veces la vida, al cumplir, aún no la rincuenta, al mar cura, soltemos y no la rincuenta, al mar cura, A ver, nada, por el mismo precio, claro que sí, pero es el otro cabello, dale, encantado, señores, un millón de gracias, un millón de gracias de corazón, Pero no está muy bien, nada, v NO, para mí itsle, sí, pero luego ya no hay nada más adulta, Que ya no, como tú eres una min Municipal Grand�� y decirle que la verdad, que el chido Black thatís en el нас, Es fácil, acá es el enterro y les empezamos, Es eltócico 5, 2,7. No sé que están llorando, yo canto por los llorados, como no sé que de golpe, nunca dijiste por qué, yo te conozco pensando que es la traición de mujer. No sé que hay mucho valor, para decir a los del pies, para vos, por mi vida la cara, porque yo te perdí, por qué tal vez, si no lo sepas nunca se hace ver, no lo suelas querer, te lo haré, que es la boca rica y ver, te tiramos a tus pies. ¿Qué le pasa que no canta? ¡No me hagas la vuelta! Y nunca quiso con ausencia, y nunca veo casillo, y nunca para que nunca se hagan cantando al sol, porque me canto la noche y te da la presión. Y nunca para que nunca me caigan, y nunca para que nunca se hagan cantando al sol, porque me hagas la vuelta, me hagas la vuelta, me hagas la vuelta, me hagas la vuelta, me hagas la vuelta. Y nunca tal vez, no lo puedas querer extrañecer, eso es lo que a mí se cree, mirando a tus pies. Y nunca rezo con ausencia, y nunca de tu casillo, y nunca para que nunca se llegara a cantar en tu mandón, para que a mí se ponga lo que aquí te vayas por el sol, para decirte que si no ves, o para gritar el cielo. Parón, para quien te lucha, parón, para decirte que si no ves, o para gritar el cielo. Parón, para decirte que si no ves, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer extrañecer. Señores, muchísimas gracias, que provoca a mí traerme, mirando a tus pies. ¡Gracias! ¡Hace la próxima canción! ¡Gracias a todos, felicitaciones a los bailarines!